Esta es la imagen que presentaba esta mañana la bancada de la oposición durante el Pleno Ordinario que aún sin ello se ha celebrado en el Palacio de la Asamblea. El grupo de coalición por Melilla, el socialista y el de populares en libertad han presentado un escrito a primera hora pidiendo que se celebrase, de forma inmediata y previa a ese pleno, una junta de portavoces para abordar la situación de extrema gravedad, dicen en la solicitud, que vive la ciudad a la luz de los indicios de delito que han motivado nuevos registros de gran parte de las dependencias de la ciudad autónoma en una nueva fase de la denominada Operación Ópera. Un pleno que se pretendía celebrar esta mañana, un pleno de carácter ordinario para tratar asuntos de mero trámite que no tienen una importancia. Hay que recordar que todas las consejerías de este gobierno, prácticamente todas, están bajo sospecha. Ha habido registro por parte de la Guardia Civil y el señor Imbroda en 48 horas, lo único que ha hecho con la oposición es mandarnos el auto judicial. Lo que creemos es que hay que defender ante todo y sobre todo el derecho legítimo que tienen los ciudadanos a conocer qué está pasando en la ciudad en un tema tan grave como es la Operación Ópera, que viene a unirse a otra serie de procesos en los que está inmerso el gobierno de la ciudad y que ponen todos en tela de juicio absolutamente el sistema de contratación que se está llevando en la ciudad. No hemos negado a participar en esta pantomima en la cual han convertido el funcionamiento de la institución que, repito, no es del señor Imbroda, no pertenece a él y tampoco pertenece al Partido Popular. La respuesta de la Presidencia de la Asamblea ha sido que tienen tres días para resolver esta solicitud de junta. Por ello, solo el Grupo Popular ha participado en la sesión plenaria aprobando en solitario un reglamento regulador de tramitación de licencias de obras menores. Un asunto este cuya resolución, tal y como pone de manifiesto la oposición, no es de carácter urgente por más que el presidente de la ciudad autónoma haya insistido en resaltar hoy su importancia. Estos grupos sí consideran necesario que Juan José Imbroda explique lo que está sucediendo en el marco de la Operación Ópera hasta donde le deje el secreto de sumario. No quieren cobrar por ello, advierten solo que se celebren las comisiones de investigación y las juntas de portavoces que se les niegan sistemáticamente. Si el problema es un problema de dinero, ya le digo al señor Imbroda que en las próximas comisiones de investigación sobre esto, sobre otros temas que haya, en los que creamos que es fundamental llegar hasta el fondo de las cuestiones, desde el Grupo Socialista siempre estaremos dispuestos a renunciar a cualquier tipo de dieta. Nos parece mucho más importante la claridad, la transparencia y la información a los ciudadanos. Confiemos que si no a lo largo de esta mañana, si en los próximos días, el lunes como máximo, pues el gobierno tenga bien a convocar esta Junta Portavoce. Precisamente a las dietas ha hecho referencia Imbroda al finalizar el pleno de escasos minutos. Ha recordado para que conste en acta que los diputados que se han quedado en el exterior del salón no deben cobrar por esta sesión. Algo que no hacía falta recordar según Hassan Mojatar, Gregorio Escobar y Julio Liarte, quienes ya sabían que esto iba a ser así. Todos han coincidido en que no es de recibo que Imbroda reduzca la actividad y la dedicación política de los diputados a un interés por cobrar unas dietas. Señor interventor, que no vaya a haber confusión y que no se vayan a molar dietas a todos los que no han asistido a este pleno. Muchas gracias, buenos días. Me parece a mí de una simplicidad tremenda. Yo creo que el señor Imbroda tiene que tener o tiene problemas lo suficientemente importantes como para pensar o para intentar decir eso. Porque creo que, en definitiva, lo que hace es retratarle. Es decir, si piensa que la oposición de vamos a los plenos por la dieta, yo creo que el flaco favor se hace el mismo. Es algo evidente, nosotros lo sabíamos y me parece ridículo. Pero, desde luego, él quiere funcionar y demostrar que es el amo del cortijo. Quedan a la espera, así, de recibir una respuesta a esta petición de Junta de Portavoces con comparecencia de Imbroda incluida para que explique cómo el juzgado de instrucción número 4 de Melilla ha hallado indicios de presuntos delitos de cohecho, fraude, malversación y blanqueo de capitales en el seno de la institución que ha de representar a todos los melillenses. Este y otros asuntos de actualidad, como la presión migratoria de los últimos tiempos, si son cuestiones de ciudad cuyo debate, dicen, no puede posponerse. Gracias. Gracias.